Los ocho más odiados es un western del director Quentin Tarantino, ambientado en años posteriores a la guerra de secesión en Estados Unidos, y en el cual participa el actor mexicano Demian Bichir. En primer lugar te puedo decir que fue una delicia trabajar con todo este equipo de gente, no solo por Quentin, sino por todo el equipo que él convoca. Siempre tiene a los mejores actores, son repartos espectaculares, muchos de ellos son actores que yo he admirado toda mi vida. Se trata de la octava película de Tarantino, la antepenúltima según el mismo. Es un director muy cariñoso, es un director que quiere mucho a sus actores, a todo su equipo, es muy estricto, pero yo no considero ser estricto un defecto o un problema. De Hateful Eight, Los ocho más odiados plantea un ambiente hostil e incluso claustrofóbico, manteniendo aspectos propios del director y de actores recurrentes como Samuel L. Jackson. Es un cineasta muy fiel a su estilo, a un género que domina muy bien, en donde no hay lugar para que nadie se ofenda. Las películas de Tarantino es el lugar erróneo para que alguien se sienta ofendido. Con información de Ana Lucía Altamirano y Zahib Ramírez e imágenes de José Luis Leone. Notimex.